Música Que se vean los malandros, representen su barrio En las calles de Chinautla, compa poco no Sin TZ hay cabrones como Francisco Villa Tenemos sangre azteca y por siempre la pandilla Sierra Norte la que rifa, pregunta por la perla También tenemos grifa y la hierba donde quiera Pues por aquí existen, también va todos los potes Orgullo de mi raza, de las calles a los montes Con guama o tequila, brindemos este día Pónganse bien las pilas que vamos puro pa' arriba Mi tierra bien querida, rica en hermosura Y seguimos en la esquina aquí fomentando cultura Pa' poner a chambear a todos los de la jura Simón, en las calles de Tessio, nueve manantiales Simón, nueve manantiales, dos, tres, en las calles de Tessio Somos de la sierra donde todo vato es grande En los barrios de mi tierra también hay pa' relajarse Verde como los cerros y buena como mi sangre Humeando como brasero, jale para elevarse Y todos alrededores se las voy a dedicar Esos que pintan de colores, los compas de Tessio Traff Callejeros, grafiteros, aquí bien firme seguimos Dándole a lo mismo, mejor no nos compares No critiques si nos sabes Silenciosos y escondidos, ponte trucha con la niebla Somos raza pesada esa que se da aquí en Puebla Si buscas vida fina te atenderemos con gusto Mira donde caminas o te llevarás un susto Es peligroso como lumbrea y lleva pa' que la escuchen Y las trocas de las chicas cuando salgan a rolar Directo para los barrios de Chinatlas de Ciután En las talles de Tessio Nueve manantiales Nueve manantiales en las calles de Tessio El aroma de las talles por aquí se presiente Anda, ven y escucha, observa que bien se siente La neblina de mi lado es la zona más fría Negociando y vagando desde que empieza el día Al barrio de Francia le caigo de visita Inhalando la fragancia de todas las mamacitas Y la esquina, ahí nomás miras a pago Sobre su saludo pa' mi carnalito Chalo Que sigue siendo el mismo tracalero malandrín Y pa' que no haya duda aún seguimos por aquí En la entrada 23, colonizando cerros Güey, como la Aurora, el Carmen o yo loco Bienvenido a TZ, aquí todo barrio es loco ¡Suscríbete al canal!